Saludos a Vames Amigo Montalegú, espero que excelente el día de hoy. Mi nombre es Sara Ferrer y soy la contadora por el mundo. En este canal hablamos acerca de viajes y turismo, educación para emprendedores y también un poco de contabilidad. Así que para todas las personas que están pasando por acá por primera vez, bienvenidos y a las que están regresando, muchísimas gracias. El día de hoy te traigo un video con algunas ideas de trabajo que puedes iniciar desde la comunidad de tu casa durante esta cuarentena. Para la dejo un secreto que una de las grandes consecuencias que trae esta cuarentena producto de la pandemia son los despidos. De hecho, aquí mismo en Chile yo tengo amigos, familiares o conocidos que han sido despedidos o que han sido casi despedidos producto precisamente de esta cuarentena que en el mundo entero estamos viviendo. Aún si esta no es tu circunstancia, sí sería buena idea que te plantearas la idea de iniciar trabajo que puedes hacer desde tu casa con internet. Así que el día de hoy les traigo precisamente algunas de estas ideas de trabajo que yo misma he hecho en el pasado o que estoy haciendo en el presente desde la comodidad de mi casa. Un freelancer es una persona que ofrece su conocimiento y sus habilidades a cambio de una remuneración. Un ejemplo de freelancer es una persona que conoce que habla más de un idioma. Por lo general trabaja como traductor o dando lecciones acerca de los idiomas que conoce. A los freelancers por lo general les va muy bien porque las personas se dan cuenta que constituyen una mano de obra barata que por lo general la que conseguirían contratando al mismo profesional en su país por hacer el mismo trabajo. Por lo general se trabaja por medio de proyectos o trabajos determinados donde ambas partes, es decir el cliente y el proveedor de servicio que es el freelancer acuerdan los precios y también los tiempos de entrega. Y todo esto por lo general ocurre por medio de una plataforma que trabaja como intermediario y por la cual ella también se va a cobrar sus comisiones por uso. Algunas de estas plataformas confiables son Fiverr, Upwork, Freelancer y también Workana entre otras. Hubo un tiempo que yo misma trabajé bajo esta modalidad de freelancer con la plataforma Fiverr, la cual es una plataforma súper amigable y súper fácil de manejar. Ella te cobra un 20% de lo que tú le cobres a tu cliente. Lo mínimo que te permite cobrarle son 5 dólares, así que por cada 5 dólares que tú le cobres al cliente, ella se va a quedar con uno. Esta plataforma es súper confiable porque protege a ambas partes de ser estafados por el otro y también permite a tu cliente dar recomendaciones acerca del trabajo y del servicio que tú le ofreciste. Mientras mejores recomendaciones tengas, esto va a permitir que te suba de nivel y también tus visualizaciones dentro de la misma plataforma van a ir incrementando, así que vas a ser visto por todos los usuarios que estén buscando un servicio parecido al que tú ofreces. Número 2. Iniciar un canal en YouTube. YouTube es una de las plataformas más grandes de video en internet y se ha convertido en el segundo buscador de contenido, superado nada más por Google. Como hay demasiada gente buscando contenido, se ha convertido en una manera excelente de generar ingresos a largo plazo por medio de darle video a tu audiencia de la temática que desees hablar y que a ellas también les interese escuchar. Lo bueno es que hay una audiencia para prácticamente cualquier tema de la que tú desees compartir. Sin embargo, hay ciertas cosas que tienes que tener claro para que tengas éxito en este emprendimiento independiente. Lo primero que tienes que saber es que YouTube no te va a pagar desde el día 1 que inicies el canal. De hecho, hay ciertos requisitos que tienes que cumplir, los cuales son el primero tener 1.000 suscriptores en tu canal y el segundo tener 4.000 euros de visualización en los últimos 12 meses. Cuando ya tú cumples con esos requisitos, puedes formar parte del programa de socio de YouTube, el cual te va a permitir monetizar tu canal por medio de Google Adsense, quien te va a pagar a su vez por medio de las impresiones y visualizaciones que tenga la publicidad que él mismo haya puesto en tu video o alrededor de él. Otra cosa que también tienes que tener clara es que no todos los países pueden entrar directamente en este programa de socios de YouTube. Por ejemplo, los youtubers que tengan canales aquí en Chile sí pueden, pero por lo menos Venezuela, el país de Venezuela, no lo puede hacer. Pero no te preocupes porque para eso también hay soluciones por las cuales tú puedes entrar a ese programa de manera indirecta. Como verás, el canal de YouTube no te va a dar dinero de manera inmediata, así que el tema del cual tú vayas a hablar debe de verdad gustarte y apasionarte porque va a haber un buen tiempo en donde vas a invertir en este activo sin recibir nada a cambio. Pero debes verlo precisamente como eso, como una construcción de un activo el cual eventualmente te va a dar ingresos residuales, ingresos pasivos. He escuchado de muchos youtubers que empiezan a monetizar su canal en el mismo año que lo inician, o sea seis meses después que lo iniciaron, como otros que he escuchado que han podido monetizarlo ya al tercer año en adelante. Esto va a depender precisamente de ti, de tu dedicación, de tu constancia, de la calidad del tema y del contenido que le estás ofreciendo a tu audiencia. Número tres, iniciar un blog. Al igual que pasa con el caso de YouTube, tienes que elegir un tema que te apasione mucho, que te guste mucho y tienes que tener muchas ganas también de compartirlo porque el blog no te va a dar ingresos de manera inmediata. El contenido que se presenta en esta modalidad es de forma escrita y es algo que puedes iniciar en este momento y continuarlo en tus horas libres cuando ya todo esto de la cuarentena pase. El dinero que generes provendrá prácticamente de la publicidad que puedas hacer por medio de tu blog. Hay varias maneras de monetizar tu página, pero una de las maneras por las cuales yo personalmente estoy trabajando es de monetizarla por medio de Google Apps. Para esto también tengo que tener un mínimo de visualizaciones, un mínimo de tráfico en mi página para entonces entrar en el programa de Google Apps y que ella empiece a pagarme por las impresiones y las visualizaciones de la publicidad que ella coloque en cada una de mis publicaciones del blog. Piensa también en el blog como un activo al cual estás construyendo para que te genere dinero, para que te genere ingresos de manera pasiva en el futuro. Es como un edificio, mientras que el edificio está en construcción es nada más inversión, inversión, inversión. Por una vez que el edificio está construido empiezan las ganancias, las remuneraciones precisamente por arrendar esos departamentos que ya están hechos. Otra manera de generar ingresos por medio de tu blog es precisamente por medio del marketing, darle publicidad a un producto o servicio propio o darle publicidad a productos y servicios de tus patrocinadores. El gran reto que tenemos las personas que iniciamos un blog es precisamente tener el tráfico deseado, llegar a que las personas nos conozcan y lean nuestro contenido. Pero para esto puedes utilizar herramientas como lo es WhatsApp, Facebook, Pinterest y también si tienes un canal de YouTube, obviamente dar publicidad a tu blog por medio de este canal. Así que ya saben, abajo les voy a dejar la descripción de mi nuevo blog para que también entren por allí y puedan ver toda esta información que yo les dejo por aquí audiovisual de manera escrita. Estos son los negocios que te menciono que puedes hacer desde tu casa aprovechando precisamente esta cuarentena. Algo que te quiero dejar claro y que debes saber es que ningún emprendimiento que te propongas hacer, ningún negocio que decidas iniciar, te va a dar ingresos sustanciosos de manera inmediata, tampoco te va a hacer rico de un día para otro. Pero si te gustó alguno de estos negocios y decides iniciarlo, yo sé que con persistencia, constancia, haciendo lo que te gusta, hablando del tema que te apasiona y dando a conocer a las personas lo que estás haciendo, seguramente vas a tener mucho éxito, muchos logros y estarás construyendo un activo que te va a generar ingresos residuales. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó por favor dame like, que saben que me ayuda muchísimo y compártelo a ese amigo emprendedor que también le llama la atención hacer un negocio desde su casa. También déjame en los comentarios lo que te pareció a todos estos negocios, si hay algo que quieres agregar o si te viene a la mente algún otro negocio que podamos emprender desde la casa aprovechando este tiempo de cuarentena. También suscríbete y activa esa campanita para que te indique cuando esté publicando estos videos de manera semanal. Y siempre recuerda, miren el mundo a su alrededor con ojos de turista quienes siempre ven belleza donde otros solamente ven rutina. ¡Chao, chao! ¡Otra vez!